Bueno, pues el concurso consiste en adivinar siete vinos del mundo presentados a ciegas. O sea que hay generalmente un vino espumoso, dos vinos blancos, tres vinos tintos y un vino especial y pueden ser de cualquier país, de cualquier añada, de cualquier procedencia y se sirven siete copas a cada integrante de la pareja y la pareja tiene que ponerse de acuerdo para decir, pues creemos que este vino es de España o es de Francia o es de Borgoña o es de esta zona, es de estañada incluso adivinar las variedades de uva, el productor y la marca. Bueno, porque creemos que hacerlo en parejas es divertido. Compartir el vino es de los momentos más mágicos que uno puede encontrar y es bonito esta pequeña discusión entre la pareja, yo creo que es de aquí, yo creo que es de allí y al final se tiene que poner de acuerdo, porque al final el vino es una cosa lúdica y estamos para, aparte de que sea un concurso donde mucha gente se presenta casi profesionalmente, pasárnoslo bien. Bueno, yo creo que en esta sexta edición aquí en Madrid, hacemos un año en Barcelona, un año en Madrid, un año en Barcelona, un año en Madrid, yo creo que esta sexta edición se consolida al concurso también a nivel internacional, este año hemos tenido ocho parejas venidas de Francia, una pareja de Luxemburgo, una pareja de Andorra y de la distinta geografía y puntos de toda España y yo creo que esto le da un poco cada vez más, nos hace más mayores y le da una dimensión que es como queríamos que fuera un concurso abierto a todos los aficionados del mundo al vino. Yo creo que esto le da un concurso abierto a todos los aficionados de Francia.